hoy vamos a ver la importancia de la interacción entre los componentes del medio ambiente recordemos que todo necesitamos de otra cosa verdad por ejemplo un cocodrilo necesita de una laguna para que pueda pescar para que pueda vivir también necesita de las hojitas que caen de los árboles porque con esas hojitas él va a hacer sus nidos para que los depredadores no se los vayan a comer de igual forma que el cocodrilo necesita del agua de las hojas de un buen clima así también estos otros animalitos necesitan de otros recursos por ejemplo el venado necesita del pasto el clima y el agua para que pueda sobrevivir este buitre necesita de animales muertos para que se pueda alimentar también necesita del agua el puma este que tenemos aquí es un puma bueno ese animalito necesita de sus presas de los venaditos para que pueda alimentarse también necesita de árboles para que se esconda de cuevas para que pueda tener a sus crías el delfín necesita de los peces y necesita el agua la tortuga necesita peces algas y agua este grillo necesita pasto algunas hojitas y unos árboles para que se pueda alimentar la hierba necesita que el suelo esté nutrido también necesita del sol y del agua los hongos necesitan que la tierra esté nutrida que tenga muchos minerales para que se pueda desarrollar y pueda crecer así como también el agua como puedes apreciar todos estos animalitos necesitan el agua el agua es el recurso que más necesitamos nosotros algunos animalitos u organismos necesitan el agua más que otros por ejemplo esta rana vive en el charco número uno si el charco número uno donde ella vive se empieza a secar pues simplemente da un brinco y se pasa al el charco número dos si está lejecitos se va a tardar un poco pero si va a poder sobrevivir en cambio este pececito no va a poder sobrevivir si en la laguna donde él vive se empieza a secar o se empieza a contaminar él no tiene patitas para ir saltando de río en río por esa razón mencionamos que los animalitos requieren más agua que otros ahora imagínate a esta vaca esta vaca todos los días necesita beber agua porque si no bebe agua se va a deshidratar además el agua que ella bebe la va a transformar en leche el camello también necesita agua igual que la vaca pero la requiere en menor cantidad este animalito puede durar días sin beber una sola gota de agua y la vaca no la vaca la necesita todos los días en el lugar donde tú vives trata de buscar algunas fotografías viejas para que veas cómo era antes y cómo es ahora yo les puse esta fotografía mira pertenece a la calle morelos del centro de monterrey antes era así había poquita gente y la calle no estaba pavimentada en la actualidad hay demasiada gente y todas las calles están pavimentadas otra cosa que podemos distinguir y es como las personas se transportaban como puedes apreciar aquí los carros eran tirados por los caballos por las mulas por los burros e incluso por los bueyes en la actualidad ya no puedes andar así ahora únicamente te puedes mover en un coche en un automóvil o quizás en algún camión ya les mostré una fotografía de una ciudad ahora les voy a mostrar fotografías del campo en la actualidad estas son las oficinas de un parque eólico aquí van a estar todas las torres de electricidad y cómo era antes pues mira antes era así simplemente eran tierras de agostadero qué quiere decir esto las tierras de agostadero sirven para que los animales se vayan a pastar para que vayan a comer para que empiecen a ramonear todo el pasto que ellos se encuentren en estas tierras se le empiezan a comer se digan la diferencia antes podían andar aquí las vaquitas ahora ya no pueden porque ya es una empresa ya es algo particular quizás tú digas oye pero se mira casi igual si se mira casi igual pero ahora las vaquitas ya no pueden pastar aquí porque es una propiedad privada ahora revisen esta otra fotografía como ustedes pueden apreciar las dunas poco a poquito se van comiendo los campos agrícolas si las personas no hacen nada estas dunas van a comenzar a invadir los campos hasta desaparecerlos por completo recuerden que todo cambia por esa razón nosotros debemos de cuidar los recursos para reflexionar vamos a hacer el siguiente ejercicio vamos a sacar al 10% de los compañeros que hay en el salón le vamos a dar una dieta solamente para tres días vamos a ver cuánto les toca le tocaría cada uno lo mismo ya sabemos que no porque al dividir este menú entre todos los compañeritos sabemos que no les va a tocar lo mismo cuando solamente era el 10% si les acompletaba si podían comer a gusto iban a estar llenitos pero ahora estos alimentos se van a repartir entre todo el grupo y quizás algunos no van a alcanzar qué pasaría con sus compañeros y con ustedes al no haber más recursos que los descritos en el menú vamos a tener una carencia de alimentos por lo tanto vamos a tener una desnutrición vamos a tener poca productividad nos vamos a enfermar va a disminuir la posibilidad de supervivencia esto lo estamos haciendo imaginando que no van a ser tres días sino que va a ser para siempre va a ser para toda la vida al no tener recursos nosotros vamos a tener todas estas consecuencias qué piensas ahora sobre la cantidad de recursos que podemos obtener de la tierra lo importante es concluir que debemos cuidar todos los recursos porque nuestra vida depende de ellos qué sucede si un país no cuida sus recursos naturales pues simplemente no tendría lo necesario para cubrir sus necesidades básicas para sus habitantes cómo afectaría su economía su economía quedaría paralizada también se va a poner pobre pues no habrá recursos para sus habitantes y mucho menos para exportar ya no van a tener recursos para comercializar ni local ni internacionalmente por esa razón todos debemos de cuidar nuestros recursos aquí en esta fotografía podemos ver un incendio se están quemando los pastizales imagínate que se quemen todos esos pastizales se va a quedar la tierra árida ya no van a poder cosechar otra cosa nosotros nos hemos vuelto muy sucios estamos contaminando todos nuestros ríos nuestros arroyos aquí como puedes apreciar hay mucha gente pero ninguno se pone a limpiar en esta otra podemos observar lo mismo podemos encontrar demasiada demasiada basura por todos lados chéquense bien este científico está midiendo el nivel de contaminación del agua porque las fábricas están vertiendo todos sus desechos tóxicos a nuestros arroyos a nuestros ríos a veces nos damos cuenta que el agua está contaminada porque miramos muchas medusas las medusas siempre las vas a encontrar donde están las aguas sucias que podrías hacer tú para cuidar el agua para cuidar el agua yo voy a hacer lo siguiente mira esta es mi casa cuando yo mire que esté nubladito rápido voy a subir al techo de mi casa y la voy a limpiar muy bien porque voy a recolectar el agua toda el agua la voy a empezar a recolectar por esta canaleta después el agua va a bajar por este tubito y se va a llenar el primer contenedor el primer contenedor va a recolectar la primera agua la que viene un poquito sucia cuando se llene este contenedor el nivel va a subir y va a pasar por el tubo número 5 para llenar el tanque número 7 este tanque número 7 va a ser el más grande porque aquí voy a recolectar toda el agüita después se va a pasar por este tubo y codo para el recipiente número 8 en este recipiente número 8 lo voy a utilizar como un filtro voy a hacer lo siguiente mira en la parte más baja va a estar el agua como estaría este recipiente número 8 va a estar así mira como esta gráfica en lo más bajo va a estar el algodón porque el algodón va a filtrar las impurezas arriba del algodón va a estar el carbón arena fina arena gruesa las piedras y el agua realmente aquí no voy a tener agua simplemente va a ser el filtro el agua solamente va a estar aquí en la parte más alta enseguida van a estar todos los filtros el agua la arena el carbón y el algodón para que ya al final se pase el agua limpiecita al contenedor número 9 esta agua yo le voy a utilizar para bañarme para trapear para lavar la ropa para el inodoro y el agua que tengo en el contenedor número 4 solamente le voy a utilizar para regar mis plantitas y de esta forma yo también voy a contribuir con el cuidado del agua porque estamos mencionando que debemos de cuidar el agua porque ya lo mencionamos hay muchos ríos que están muy contaminados de hecho las cuencas más contaminadas son las del río lerma también el alto balsas el blanco y la de san juan de nuevo león estas cuencas están muy contaminadas y el agua ya no se está aprovechando en esta imagen podemos observar a unas personas indígenas que se van a los bosques ahí van a tomar toda su fruta y se la llevan a la ciudad y la están vendiendo ellas están contribuyendo en el cuidado de los ecosistemas porque no lo están sobreexplotando tampoco los están contaminando estos productos están limpiecitos qué harías tú para cuidar los recursos que existen en el lugar donde tú vives yo voy a hacer lo siguiente voy a practicar la acuaponía la cual consiste en criar pececitos y tener también mis hortalizas los pececitos van a estar en un estanque las hortalizas van a estar en la parte alta para que todas las heces de los pececitos sean aprovechadas por las plantas acuérdense que las heces de los peces es el fertilizante para que las plantas se alimenten en la actualidad esto se está poniendo de moda pero qué crees eso no es nuevo ya es relativamente viejo esta idea resultó de las mentadas chinampas los aztecas ya las fabricaban desde antes de que llegaran los españoles y se hacían de la siguiente forma en la base ponían madera enseguida todo el lodo y el sedimento que se encontraba en la parte baja la subían y le ponían como una composta después le volvían a poner madera y arriba de la madera le ponían la tierra y en la tierra empezaban a sembrar el tomate el frijol el chile la calabaza en fin todas las hortalizas y también algunas flores que eran muy bonitas al final las chinampas les quedaban de esta forma a esto se le llamaban canales por donde ellos circulaban eran los canales y encima de los canales estaban las chinampas y aquí tenían todas las hortalizas que ellos querían cosechar y que creen abajo también había peces esta persona está pescando estos otros están cultivando por eso les digo que la agua ponía no es algo nuevo eso ya es algo muy viejo nuestros pasados aztecas ya lo practicaban de hacía muchos muchos años en esta otra imagen podemos apreciar más cultivos de hortalizas también podemos ver aquí algunos patitos los patitos ponían sus huevecitos encima de las chinampas así que de esta forma ellos cultivaban sus frutas y hortalizas también recogían los huevecitos que dejaban los patos y también en la actualidad ya quedan muy poquitas chinampas son un poquito más modernas pero los lagos ya no están tan limpios como antes ya se empiezan a contaminar un poco las chinampas fueron cambiadas por la acuaponía mira este la acuaponía como puedes apreciar encima podemos ver todas estas lechugas mira estas son las raíces las raíces van a oxigenar el agua por la raíz se va a alimentar la plantita verdad la raíz también le va a dar oxígeno al agua que está aquí abajo porque recordemos que aquí abajo están todos los peces hitos aquí podemos apreciar los peces hitos mira como ya te mencioné los peces van a estar por debajo de las plantitas las plantitas van a absorber todos los nutrientes que dejan los peces las personas que realizan estas prácticas van a tener tanto hortalizas como cosecha de pececitos así es que con la acuaponía vamos a tener una doble intención obtenemos proteína animal y obtenemos también cultivos como la cebolla zanahoria papa lechugas albácar y espinacas aquí tenemos otra ilustración para ver cómo funciona la acuaponía mira en un estanque van a estar los animalitos el agua que está en este estanque se va a distribuir a donde están las hortalizas aquí el agua va a empezar a caer al caer el agua va a oxigenar al caer el agua a estas camas el agua se va a oxigenar las plantitas van a tomar todos los nutrientes y el agua que necesitan y después todo el agua que les sobra por gravedad van a caer a otro recipiente que es este aquí como puedes apreciar el agua primero va a caer en tres camas la primera la de en medio y la cama de la derecha aquí vamos a tener las hortalizas y toda el agua que va a caer aquí después se va a drenar hacia este otro contenedor y de este contenedor se va a regresar nuevamente al original donde se encuentran los pececitos como ya miramos en ilustraciones anteriores en un estanque pues están los animalitos solos o pueden estar también aquí debajo de las hortalizas para que al final las personas vayan y tomen toda la fruta y verdura que están cosechando como ya les mencioné hay diferentes formas de llevar a cabo esta actividad en esta ilustración podemos ver algunas macetitas y vas a decir oye pero el agua acuérdense que el agua está abajo las plantitas tienen unas raíces muy grandes y las raíces van a pasar hasta aquí hasta abajo y van a empezar a tomar todo el agua otra de las formas de regar las plantitas es de que aquí arriba va a caer como en forma de lluvia mira el agua está aquí abajo verdad con los pececitos bueno de aquí la van a empezar a subir por bombas aquí arriba este tubo que ustedes miran aquí arriba se va a mover de izquierda a derecha y el agua va a empezar a caer en forma de lluvia así es que a estas plantas les va a caer el agua de arriba hacia abajo y las raíces también pueden tomar el agua directamente y de esta forma las personas van a agarrar las macetitas se las llevan a los viveros y empiezan a comercializar estas plantitas que pueden ser florecitas o también hortalizas porque este sistema es diferente a los otros y no están las raíces directamente con el agua porque acuérdense que cuando son macetitas aquí pueden sembrar papas y le ponen tierrita para que las papas empiece a desarrollar también se pueden desarrollar las zanahorias la remolacha o la cebolla recuerden que cada fruto es diferente por esa razón en estas macetitas podemos observar que hay tierrita para que le den firmeza a la plantita y se empiecen a desarrollar los bulbos de esa forma es como a mí se me ocurre que podemos ayudar a nuestra naturaleza para no dañar los ecosistemas y de esta forma ya vamos a tener todos los alimentos que nosotros requerimos todo lo que nosotros necesitamos recordemos que todos debemos de contribuir con el medio ambiente otra cosa que nosotros podemos hacer para contribuir con nuestra naturaleza y los ecosistemas es reducir los productos que estamos utilizando también lo debemos de reciclar y reutilizar según sea el caso por ejemplo todos los periódicos y revistas que hay en tu casa se pueden reciclar se pueden llevar a un lugar donde recolecten todo este material para que ellos se los lleven a las fábricas y con este material viejo hagan rollos de papel nuevos de una o de otra forma todos debemos de poner un granito de arena porque tenemos que cuidar nuestro mundo bueno amiguitos hasta que ha sido todo por el día de hoy nos vemos en el siguiente vídeo